Morena Este recuerdo que no deja Y no deja en paz mi corazón No puedo olvidarla De mi no he podido no Por más que busco soluciones Ay no Ay Morena Bajo tu abrigo yo he buscado Y matar de golpe su cariño Si Morena Perdóname si te lastimo Pero no es hora que te mienta Y olvídame busco otro amor No puedo olvidarla No he podido no Por más que busco solución Ay no Ay Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No pienso olvidarla No 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 Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Yo solo te rompo el corazón Y somos Mixtor Para vos, para vos Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No 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 Y para que te lastimo Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Yo solo te rompo el corazón Y ella sigue dentro Y ella sigue dentro Y muy dentro de mi Y ella vive dentro Y no quiere salir Y ella vive dentro Y muy dentro de mi Y ella 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 Y ella